Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a nuestra casa. Bienvenidos a Topes de Gama, Carlos. Yo nunca pensaba... Bueno, nunca, no. Esto puede pasar, pero la Mi Band está como muy consagrada. Es como que no tiene rival. Como que es la pulsera cuantificación por... por... por mucho. Es... es... y lo es. Pero es que ha llegado la Honor Band 5 y, ojo, porque es un producto bastante redondo que viene a competir directamente con la Xiaomi Mi Band, que tiene un precio bastante suculento y que... Suculento. Ahora lo veremos, ¿eh? Honor... Honor va por Xiaomi. Es como que saca Xiaomi algo, pues Honor lo mismo, el mismo precio. Yo creo que es el principal rival de marca así conocida. Vale, que ahora llega Realme y llegan otras, pero Honor es como un poco de las que conocemos, la que tiene a Xiaomi entre ceja y ceja. Oye, vamos a ver si es capaz de competir con la Mi Band. Bueno, pues arrancamos y comenzamos con esta Honor Band 5, que como os digo, es la actualización de la... de la pulsera cuantificadora de Honor y que, evidentemente, pues la comparación directa con la Mi Band no la podemos evitar. Aunque esto no es una comparación como tal, es un análisis de la Honor Band, pero en varios momentos, pues evidentemente haremos referencia, ¿no? ¿Lo podremos comparar directamente también? Sí, podemos... mira, dejádnoslo en los comentarios si os parece interesante o darle un like a este vídeo. Si vemos que hay muchos likes, sabremos que hay mucha gente que quiere estar con... ¡Ay, cómo jugamos! Porque nos interesan los likes, bueno, nos da dinero. Nos dan 20 euros por cada like, ¿eh? Sí. Ojalá. Ojalá nos dieran 20 céntimos por cada like. Entonces seríamos bastante millonarios, ¿eh? ¿O no? No sé. Bueno, hombre, bastante like, ¿eh? No sé. Bueno, en fin, vamos. Honor Band 5. Lo primero que tenéis que saber es que el formato, evidentemente, es el de la clásica banda cuantificadora. Es pequeñita, está bien fabricada, es muy ligeros, lo puedo decir, porque la has estado utilizando varios días y muchas veces te olvidas incluso que la tienes. Y mide concretamente 43 milímetros de alto, 17 de ancho y solo 11 de espesor de grosor. Sí, pesa únicamente 22 gramos. Como veis, nosotros lo tenemos en un acabado negro. Destacar que la correita, lógicamente, es de plástico, sino por eso ahí viene el propio peso del dispositivo. Tiene un ligero marcadito, también para dotarle quizá de una estética un poquito más deportiva. Ahora, si hiciéramos la comparación con la Mi Band, vale que no es muy justo porque no está aquí, pero la Mi Band es como más lisa, el cierre es como más minimalista. Tiene una cosa buena la Mi Band en comparación a esta, que esta cuando te la pones te queda todo a la vista. En cambio, la Mi Band es más rollo Apple Watch. Igual de algunos bujeros menos no habría pasado nada. Sí, hombre, porque hay gente con muñeca rechoncha y hay gente con mini muñecas. Yo soy... Pero que alucina. Y queda muy mal. Eso queda muy mal tener la muñeca rechonchita. O sea, hay gente que tiene unos kilitos ahí que está de buen año. Tenerla muy pequeña también es un problema. Sí, pero tener una muñeca rechonchita y que esté así y haga bultos a los lados es lo peor que hay. Los pancakes, que le llaman. Pues nada, como veis, una estética bastante bonita, negra, sencilla, no hay demasiados alardes. Que sepáis que ya sabéis que este tipo de pulseras tienen un foco muy puesto últimamente. Además, en el apartado de la natación, pues bien, esta Honor Band 5 permite 50 metros de profundidad. Así que si nadas, si haces Ironmans, haces triatlones, lo que tú quieras, vas a poder bañarte y disfrutar de ello. Sí, deciros que también hay otros colores, concretamente en azul y en rosa, que también lo van a comercializar y que evidentemente, pues podréis quitar, evidentemente, también por aquí, por estos ganchitos que tiene, podréis quitar la, digamos, la correa como tal. A nivel de diseño, simplemente destacar que, evidentemente, por la parte inferior tiene el lector, el cual va a leer la frecuencia cardíaca y que en la parte frontal, junto a la pantalla que ahora os comentaremos, tenemos un pequeño botón. No es un botón físico, es un botón táctil que podemos utilizar para despertar o para volver al home de la interfaz de la Honor Band 5. Hablemos un poquito también del propio hardware del dispositivo y uno de los aspectos más importantes en este tipo de productos es la autonomía. Pues bien, el fabricante nos dice que son 14 días, ahora te diremos un poquito nuestra percepción y son 14 días gracias a 100 miliamperios. Para poder cargarlo tenemos un conector propio, aquí no tenemos ni USB tipo C, ni micro USB ni demás, si no tenemos un pequeño adaptador, posamos encima directamente la Honor Band 5 mediante unos pines y la cargamos. Exacto, deciros, mira, yo básicamente el uso que le he dado ha sido ver algunas notificaciones, evidentemente mirarla ahora, medir la frecuencia cardíaca, lo he puesto que lo haga de forma recurrente de vez en cuando porque quería ver un poco el perfil de mi patata. ¿Cómo estaba la patata? Está bastante bien, no pasa claro, en los entrenamientos ahí se pone el pico, que explota y luego evidentemente baja, ya es un portento físico. Y sí que lo he utilizado bastante para hacer deporte, que es algo que he estado haciendo bastante con la Honor Band 5 y me ha durado 9 días y medio, para que os hagáis un poco la idea. Con otro sí, pues si cambias que no te midas la frecuencia cardíaca tan a menudo, si recibes menos notificaciones, si el brillo es más bajo porque sales menos, pues en función de cada uno, ¿no? Me creo que puede llegar a los 14 días, pero creo que la mayoría de usuarios pues rondaréis entre 8 y 11, creo yo que por ahí andrán. Bueno, correcto. Que no está mal. No está mal del todo. Más cositas que tenemos, además de la frecuencia cardíaca, vamos a poder medir también el oxígeno en sangre, que también es algo que también se estaba poniendo bastante de moda en muchos medios de actividad. Tenemos Wi-Fi, tenemos Bluetooth, tenemos GPS, que no está nada mal y no suele ser muy habitual en este tipo de pulseras. Y luego también tenemos NFC, que nunca sobra, aunque no vas a poder realizar pagos. Sí, pero no para todas las versiones, creo que hay algunas versiones que vendan con NFC y otras no, pero que sepáis que existe también la posibilidad. Visto el hardware, que la verdad que tampoco tiene más allá, pero tiene la conectividad que tiene que tener, que al final una pulsera lo más importante es la conectividad, no tanto el procesador, la memoria, que son datos prácticamente irrelevantes. Y dicho esto, vamos a hablar un poco de la experiencia de utilizarla, del software, de lo que podemos hacer, como veis, en una interfaz bastante sencilla, en la cual vamos a interactuar con la pantalla táctil, pues para arriba y para abajo podemos ir pasando por los distintos accesos, en los cuales vamos a ver los pasos que hacemos, la frecuencia cardíaca, la monitorización del sueño, los diferentes entrenamientos que hay bastantes para poder seleccionar, pues desde carrera, natación... ¿Hay elíptica? Entrenamiento libre, elíptica... Estoy haciendo un poco de cardio últimamente, y para mí... La elíptica es lo más mierda de cardio, tío. O sea, es el cardio más... Hace un cardio de verdad, tío. ¿Qué le pasa a la elíptica? La elíptica es lo más... Es lo más... Es lo más suave que tú puedes hacer de cardio, tío. Yo me pongo mi serie de Netflix y me pongo a hacer elíptica. Miro a derecha y a izquierda y solo veo señoras de 45-50 años, me siento como en casa, estamos tan ricamente, me dicen tú eres el de los móviles, es que mi hijo te ve y digo, muchas gracias señora, no me moleste que pierdo la frecuencia cardíaca. Bueno, la verdad que hay bastantes deportes que monitorizar, entrenamientos libres, remos, etcétera, etcétera, la verdad que en ese sentido está bastante bien y me ha gustado. Yo lo he utilizado sobre todo para salir a correr, que es lo que más he utilizado, y me ha funcionado bien, aunque sí es verdad, y debo decir, aprovecho para decirlo, que suele medir un poco más de lo que realmente es, suele ser optimista... Para motivarte un pelín, quizás. Sí, igual por eso, pero no es tan preciso como otros dispositivos. Así que nada, ya conocéis un poco el funcionamiento, al final todos son gestos, todos son desplazamientos, que sepáis que tenemos también la posibilidad de recepcionar notificaciones. Vamos a poder leer de una forma muy escueta, evidentemente no pienses en un medidor de actividad para leer un correo electrónico completo, pero para ver un asunto, para ver un WhatsApp que te ha llegado y no vas a poder. Una llamada, para saber quién te llama. Pero no puedes contestar, ni responder un WhatsApp, obviamente. Efectivamente, y dicho esto, pues evidentemente todo esto interactuamos en la pantalla, ¿no? Esta pequeña pantalla que vemos aquí, que es de 0,95 pulgadas, con un panel AMOLED de resolución 120x240 píxeles, que la verdad que a mí me ha gustado mucho, se ve muy bien en exteriores, un panel táctil evidentemente, y me parece que tiene un buen nivel de brillo, que es una de las cosas más importantes en este tipo de dispositivos. El brillo, para que se vea bien a la luz del sol en un día soleado, claro. Para finalizar, que sepáis que este Honor Band 5 es compatible con Android 4.4 y iOS 9 en adelante, así que prácticamente cualquier dispositivo del mercado va a ser compatible con este Wearable y vamos a poder hacer uso de una aplicación en la cual vamos a poder modificar algunos parámetros, modificar la configuración, añadir y quitar Watch Faces en esta Honor Band 5 y luego, lo más importante, es poder visualizar y poder bajar a la tierra todos esos datos a nivel deportivo, que no puede ver en la pulsera, pero lógicamente mucho más cómodo viendo estadísticas. Sí, es una muy buena aplicación, es una aplicación de salud de Huawei, que ya conoceréis muchos de vosotros, y es una muy buena aplicación, la verdad que está muy bien, está bien diseñada, recopila toda la información, evidentemente que vas trackeando de aquí y luego puedes configurar un montón de cosas de la Honor Band, pues a nivel de las notificaciones que quieres ver, que no quieres ver, los Watch Faces, que hay bastantes, la verdad, y que puedes customizar, no sé, hay mucha información, la aplicación me parece útil, práctica y sobre todo como con mucho que hacer, ¿no? O sea que está muy bien. Así que nada, esta ha sido nuestra valoración de la Honor Band 5, podemos recordaros, apoyad este vídeo con likes por si queréis hacer la compartida, también dejadlo en los comentarios si queréis, le echaremos un vistazo y sabemos que gran parte de la comunidad de topes de gama que sí que pide la comparación entre ambos. Dispositivo de muñeca, ¿cuánto cuesta esto? 29,90. ¿Es más? No me acuerdo cuánto vale la misma, la verdad. Es casi igual, ¿no? Yo creo que sí, entiendo que ya sabes. Ya sabes que, Honor, ya sabes que ponen los precios mirando a Xiaomi, 21,90, me parece un buen precio, 30 euros para este producto y pues... Realmente, este tipo de mediados de actividad te dan mucho por lo poco que cuestan, ¿eh? Totalmente de acuerdo. O sea, a nivel deportivo, a nivel de informarte, a nivel de llamadas, a nivel incluso estético, hostia, por 30 euros tienes un... creo que los wearables... Estéticos no tanto, pero sí. Sí, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, pues nada, nos despedimos, que te has quedado atrapado, ¿eh? Esto parece nuevo en estas líneas. No, es que eso es lo que ha pasado, que he visto que ya estás utilizando el iPhone 11 Pro Max y me he puesto un poco nervioso. Está guapo el negro. ¿Sando este? ¿Dónde tiene la SIM? ¿En este? En los próximos tres minutos lo voy a dar en este, pero... ¡Ale! Nos vemos mañana, chao. ¡Ale! 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 Gracias.